Humo, véndeme lo que no necesito, fumo y escribo, ya no comercio con esto, soy un filantroco altruista Mis cuentos lanzados al viento, te llega el algoritmo que no es la venta Contento como un niño en fiesta, traigo el cumpleaños, ya siempre Jornada de puertas abiertas, famentes de ras, llega por la mañana ya la rotativa, el periódico KDM titular Que no para, no puede parar, corre la tinta sin parar, ríos de sílabas, corrección ortográfica, lecturas gráficas Mejores estadísticas en el canal que amas, clicas, sin pensar, adicto a la parida, fresca, cada día una, sí, ya, ja La puta coneja de las juergas, la puta plaga, ya, apaga el celular, te arrastra el trovador con tu primera cala Ya estaba intoxicado, quizá por eso más dura la mierda, que cago aroma sublime, sigues el perfume De mi aliento hasta San Cloyo, yo, a la entrada al túnel, my welcome, bienvenido al barrio Cuidado que puede pasar de todo en el condado, men, ya el sheriff encerrado Oídos sordos, a tus chistes malos, lo más parecido, una estrella que llevo el ojo de mi Ah, no, mira, como de feco, lo clavo, le pongo la EZ otra vez Das play, gracias por el halago, a lo que largo Ya negro sobre blanco, en la cuarta voy abriéndolo, es negro el beso, anda, pruébalo Así ya bien, dilatado, aquí no calentamos, no servimos, hervío, ya cuidado, quema, sopla, estilo pornográfico Morbo de hermana, caliente, rendía, sube el hábito, el rincón, donde habito No acto para cardíacos, puro palpito, respira, hondo pensamiento, profundo, sucio Como la historia, que calla, las paredes, un seminario, rap, gastronómico, reducción KDM, en el fondo es todo tan básico, que pasa desapercibido Ya, no quieres, pues míralo, eres tú, refleja en el espejo El monstruo bien peinado, la oscuridad a un lado Si te ciegas la luz, apágalo, solo es tu voz a través de mis labios Nadie te sardes, mira lo empapado que tiene El castigo dulce que te traigo, crece y te dice, haz no Antes de empezar, acabao, a mí te lo reparto es justo Y justo ahora que lo gritas, sin coña no hay, ayuda a labradores Socorro, que viene el lobo, más peligro solo Quema nada, ya mañana más, habla la fiera, no se calla La casa abierta, aquí no hay vallas No, salto las tuyas como el llama, casi siempre, casi Pero no, de mono todos los días del año Anda, pásalo, te pones duro Suelto la tensión, el ruido auténtico Siempre fue amélico el etío, perra crítico Y comío por las moscas Un día a la vez una explosión y más Humo, verme lo que no necesito, con esto soy un filantrofotuista Te llega el algoritmo que no está en venta Contento como un niño en cumpleaños Traigo la fiesta ya, siempre jornada de puertas abiertas Pa' mentes cerrar, llega por la mañana ya El periódico, KDN, titular, rotativa que no para No pues para, corre la tinta, sin parar Ríos de sílabas, corrección, motográfica, lectura gráfica, mejores Estadística, en escana que ama clica Sin pensar adicto, a la paria fresca Cada día así, ja, la puta coneja de la juerga Una puta plaga, apaga el celular Te arrastra el trovador con tu primera escala Ya estaba intoxicado, quizá por eso matura la mierda Que cago aroma, sublime sigues el perfume De mi anita hasta San Cloyo, yo, yo A la entrada al túnel, my welcome, bienvenido al barrio Cuidado que puede pasar de todo en el condado, men Y al chéry se cerra, oídos sordos a sus chistes malos Lo más parece una estrella que llevo El ojo de mi ano mira como de feco Lo clavo de pongo la EF, otra vez Das play, gracias por el halago A lo que largo negro sobre blanco En la cuarta voy a viéndolo, es negro el verso Anda, pruébalo, así ya bien Dilatao, aquí nos calentamos, na' servimos Servio, ya, cuidao, quema Sopla estilo pornográfico, morbo de hermana Caliente, rendida, sube el hábito El rincón donde habito, no topa cardíaco Es puro pálpito, respira hondo pensamiento Profundo, sucio, como la historia que cae Ya en las paredes de un seminario rap gastronómico